¿Qué hay? Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Me estoy en la molicona, se pesa Salgo a ver si la veo Me tira el amor sin paracaídas Saqué el pasaje con viaje, solo de ida Sé que por mi error me diste salida Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos tú y yo Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezclo la molicona ser fe Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas la piqué Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que es Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas la piqué Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ríe a rostro y ahora Que ríe a rostro y ahora Hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Wow A 105 Fahrenheit Señales por donde estoy dinero En PR la película es Dubai Estamos rolling los dice En la disco casuleando con los bailes Melodías de la calle Tony Nos salimos de condado Pídete pan Jackie La retro de Chan No estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos No son Terry Jackie La corta dentro del Jackie Como Cardi, Leslie, Taki, Taki Wow Baby dale suave cuando baje Cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje Ese tatuaje baby No trajo nada debajo el traje Y no es de jean ese nalgaje Wow Una visión Quintana Ya En ended Esta Gracias.